Hola chicos, ¿qué tal a todos? Bueno, voy a hablar de una serie de vídeos, de una serie de temas que habéis pedido en la comunidad del canal, ¿vale? De más músculos. Entonces hoy empezaremos con una pregunta que tiene que ver si entrenar en ayunas simplemente vale para activar la vía MPK y quemar grasa o también sirve como ayuda para la hipertrofia. ¿Qué es entrenar en ayunas? De alimentos durante un tiempo determinado. No dice nada de beber. Luego tenemos otra definición, este es el de la Atral Academia Española. Luego tenemos otra definición en la que es restricción total o temporal, o sea, total o parcial durante un tiempo de líquidos y bebidas. Entonces aquí ya sí entra también la bebida. Pero claro, te dice restricción total o parcial, no te especifica exactamente qué. Y esto es lo que es la definición de la palabra ayunar, o sea, lo que es un ayuno. Entonces, luego te metes en los canales de YouTube y veo gente que dice que si ayunar es no comer comida sólida, que si ayunar es no comer cosas que tengan calorías, pero por ejemplo los aminoácidos planificados, esto, lo otro, sí que valen como ayuno. Aunque bueno, un gramo de aminoácidos no dejan de ser 4 calorías por gramo, exactamente igual que un gramo de proteínas, ¿vale? No tienen un poder calórico distinto, entonces no entiendo muy bien por qué las proteínas no y los aminoácidos sí. Luego para otros ayunar es ya, los llevan más complejos y juegan con el tema de la insulina. Y ayunar es no producir modificaciones en el nivel de glucemia de la sangre, es decir, no tomar nada que haga que se produzca insulina. Todos sabemos que los hidratos de carbono lo hacen, todos sabemos que los aminoácidos más o menos pueden tener capacidad para producir insulina, pero que las grasas no. Entonces para esta gente, pues tomarse un café con una cucharada o dos de aceite de coco o de ácidos grasos MCT o tal, eso es ayunar. Médicamente, yo por ejemplo en la facultad, la definición o el entendimiento que nos dieron de ayuno es un periodo en el que ni se bebe ni se come tal cual, o sea, para el cual es necesario un vaciado casi completo del sistema digestivo, ¿vale? No me refiero del tema de las heces, sino del sistema digestivo, me refiero de la digestión, es decir, que depende un poco de las comidas. Una comida muy copiosa, necesitaría más tiempo sin comer. La cuestión es que ya en el sistema digestivo no hubiera nada de absorción ni nada que esté llegando a la sangre continuamente, ¿vale? Por eso lo de 8 horas para la analítica, etcétera, para que no salga faseada la glucemia y todo esto. Entonces, como veis, hay multitud de definiciones o la gente que le dan al significado ayunar. Cuando ayunar es un vocablo que está bastante, por lo menos para lo que nosotros queremos, bastante incompleto. Para mí ayunar es no aportar nada durante un periodo al menos de 8 o 10 horas, que es lo que puede durar una digestión completa, no aportar nada al organismo que tenga calorías, es decir, ni grasas, ni proteínas, ni tal, porque si no... A ver, los aminoácidos hay algunos que producen liberación de insulina, o prácticamente todos, más o menos. Las proteínas, con lo lento que se asimilan y tal, muy poco, al igual que los aminoácidos. De hecho, tampoco, que no sé si habría alguna diferencia con respecto a las grasas. Muy poca cantidad de insulina se libera al comer proteínas. Si encima juntamos proteínas con grasa, que la absorción es más lenta todavía, muy poco. Es decir, entonces, esa gente que dice que puedes comer grasa y seguirías en ayunas, es como decir que te puedes comer medio kilo de atún y seguirías en ayunas. No lo veo, yo personalmente no lo veo, pero claro, hay que establecer qué es ayuno y qué no. Entonces, bueno, para mí, ¿vale? Para mí es no meter nada al organismo que contenga calorías, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, luego tenemos que ver lo que es entrenar en ayunas o no. ¿Por qué? Porque muchísima gente, he visto que dice que va a entrenar en ayunas, pero luego dice batido pre-intra y post. Yo, por ejemplo, cuando hablo que voy a entrenar en ayunas, hay épocas en las que sí que voy en ayunas real, sin comer nada, sin beber nada, nada, ¿vale? Bueno, beber sí, pero sin comer nada. Pero hay otras veces que no es un ayuno real. Es decir, hay otras veces que a lo mejor es un café con unos esenciales, con un poco de MCT, con dextrosa, bueno, X, ¿vale? Y luego hay otras veces que es como una bebida intra, de manera que según empiezas a entrenar, empiezas a ver. Entonces, ¿qué es ayuno? Bueno, vamos a suponer que ayunas no comer nada antes de ir a entrenar. ¿Sirve para activar la mía MPK? A ver, la mía MPK se va a activar siempre que nosotros necesitemos energía, siempre que haya una respuesta de lucha o de huida, siempre que el organismo se prepare para atacar, defenderse, huir, ¿vale? Siempre, siempre. Si el entrenamiento es más o menos intenso, siempre va a haber una respuesta de lucha o huida, va a haber una producción de adrenalina y siempre va a haber una activación de la mía MPK. Da igual toda la cantidad de glucosa que tú estés comiendo. Da igual si has comido una comida muy copiosa antes y están llegando nutrientes a la sangre. Da igual, ¿por qué? Porque se va a ralentizar toda esa llegada de nutrientes, incluso a parar, la digestión se va a parar. Ahora, el sistema digestivo manda sobre él o lo guía lo que es el sistema nervioso entérico, que el sistema nervioso entérico es parte del sistema nervioso simpático, parasimpático, perdona, y la respuesta de lucha y huida es sistema nervioso simpático. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la digestión se ralentice e incluso puede llegar a detenerse. Entonces, da igual todo lo que hayáis comido, todo lo que estéis bebiendo, todo lo que estéis haciendo. Si el entrenamiento es muy intenso, la vía MPK va a ser la que esté activa porque necesita conseguir energía y todo lo que suministremos al cuerpo va a ser para conseguir energía. Entonces, ¿entrenar en ayunas activa la vía MPK? Sí, ¿entrenar sin ayunas activa la vía MPK? También, ¿vale? Si es un entrenamiento intenso, también. ¿Entrenar en ayunas solo vale para quemar grasa? No, de hecho, tampoco ya expliqué en otro de los vídeos, que creo que está en mi página, lo de los umbrales energéticos y cuando se quema grasa, cuando se queman hidratos de carbono. Es decir, los umbrales energéticos tienen relación a la actividad metabólica del cuerpo, a la cantidad de oxígeno que necesitamos. La cantidad de oxígeno que necesitamos está siempre vinculada a la cantidad de residuos generados. Entonces, la quema de grasas es aquella actividad que no sea de una intensidad muy grande, que pueda ser mantenida a través de la energía por minuto que da la grasa. La grasa es lo que más energía da, pero por unidad de tiempo es de las fuentes menos eficaces. Por unidad de tiempo puede aportar mucha más energía los hidratos de carbono, y más si es en ausencia de oxígeno, ¿vale? El sistema anaeróbico láctico. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la grasa la vas a quemar siempre, ¿vale? Hoy en día hay una tendencia exagerada, exagerada, en centrarse en cuándo comer hidratos, cuándo no, cuánta cantidad de hidratos sí, cuánta de grasa, cuánta de proteína, si entrenar en ayunas, si no, si cardio en ayunas, si no. Hay una gran preocupación por todo eso y quizás nos estamos dejando de lado. Lo más importante, que es la vía MPK estará activa en general al día. Si ya sabéis que vía MPK y vía M2 y otras muchas vías de anabolismo estarán activas durante partes del día e inactivas, activar y desactivar en realidad no es así, ¿vale? Siempre están funcionando más o menos unas u otras y el balance general es el que manda. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que la gente se está olvidando al final, para quemar grasa lo que importa es el déficit calórico. El déficit calórico. Da igual si lo comes un poco antes por la mañana. Vosotros tenéis que cubrir unas necesidades básicas de proteínas, de ácidos grasos esenciales, etc. Y una vez que eso está cubierto, lo que cuenta es el total calórico, ¿vale? La gente luego esto lo lleva a los extremos y dice, bueno, pues entonces como chocolate todo el día y si el déficit calórico es, sí. Si el déficit calórico está ahí, adelgazarás, pero perderás una cantidad de masa muscular muy grande y cada vez el ritmo metabólico será más bajo, etc. Entonces, siempre que cubramos unos requerimientos mínimos de mantenimiento de las funciones básicas, luego ya lo único que cuenta es el balance energético. ¿Por qué queréis hacer cardio en ayunas? O sea, si ese cardio quema 700 calorías, un ejemplo. Si vosotros consumís 300 gramos de hidratos de carbono al día, ¿vale? Vete a acercarte en ayunas. Si gastas hidratos de carbono, si los gastas, será de las reservas de glucógeno. Y si solo tiras de la grasa, pues vale, quemarás esa cantidad de grasa. Pero luego comrás hidratos de carbono que lo utilizarás como fuente de energía. O las proteínas, o lo que sea. Es decir, al final lo que cuenta es el balance, ¿vale? Entonces, ¿entre la enayunas sirve para activar la BMPK? Posiblemente, siempre que estás en ayunas, se activa la BMPK. ¿Que eso te sirva para adelgazar? Puede ser que no. A lo largo del día puede ser que si las calorías totales a lo largo del día superan el gasto, no vas a adelgazar. Da igual que actives la BMPK o no. ¿Y sirven para crecer? Claro que sirve para crecer. El crecimiento muscular se produce por muchos motivos. Uno de los principales motivos que produce el crecimiento muscular son las roturas musculares, ¿vale? La laceración. Entonces, los daños musculares ahí están. Con la consecuencia de producción de prostaglandinas y todo lo que eso conlleva el proceso inflamatorio para la regeneración y crecimiento muscular. Otra cuestión es el estrés mecánico. El estrés mecánico lleva a cabo una serie de factores de mecanorreceptores, etcétera, que activan señalizaciones para el crecimiento muscular. Es decir, el simple hecho de mover peso activa mecanismos de crecimiento muscular. Si no aportas los nutrientes ahora no pasa nada, ya los aportarás después. Pues esas modificaciones que se han producido en la célula, en el ADN, de tener nitrógeno ahí están esperando a que llegue ese nitrógeno para captarlo. Y luego el estrés metabólico produce citoquinas, ¿vale? Liberadoras, que son mensajes liberados por las células para comunicarse entre ellas. Produce ciertos mensajeros, ciertas citoquinas que provocan el crecimiento muscular por otras vías. Y eso es independiente de que tú comas justo al acabar o no. Está claro que cuanto más retrasen la recuperación, más retrasarás el crecimiento y más tendrás que dejar de tiempo entre sesiones para recuperarte. Pero bueno, eso es otra historia, es otro vídeo y es otro tema. Pero siempre que se produzca un daño muscular, la respuesta consecutiva es si el balance de nitrógeno es positivo, es crecimiento. Claro, tenemos que hacer que ese balance de nitrógeno sea positivo. Muchas veces la gente divaga demasiado en si entrenar al fallo no produce crecimiento. Claro que lo produce en muchas vías de crecimiento. Simplemente por estrés mecánico ya puede producir crecimiento, que es lo que le sucede a poco en Listen, por ejemplo, o a lo de alterofilia. ¿El bombeo produce crecimiento? Claro que produce crecimiento, produce mucha citoquina. ¿Cuál es mejor? Bueno, aquí ya depende un poco del sistema endocrino y el sistema genético y la capacidad de sufrimiento de cada uno. Hay gente que tiene una gran respuesta a la liberación de citoquinas, entonces el entrenamiento de bombeo le puede venir bien, pero hay gente que no. Hay gente que tiene unas articulaciones muy débiles, entonces el entrenamiento pesado buscando solo estrés mecánico le puede venir muy mal, etcétera, etcétera, etcétera. Ciniéndonos a la respuesta, que no quiero alargar mucho más el vídeo, ciniéndonos a la respuesta, ¿entrenar en ayunas vale para crecer? Sí. Que sea lo mejor, no digo que sea lo mejor. O sea, no estoy diciendo que entrenar en ayunas sea lo mejor para crecer. Yo nunca lo he dicho. Yo he dicho que yo entreno en ayunas en ciertos casos para favorecer el entrenamiento. Ojo, para mí el momento más importante del día para crecer es entrenar. Tienes que entrenar lo mejor posible. Gente como yo que tenemos hernia de hiato, con la maniobra de mansal o al apretar todo el cuerpo para hacer los esfuerzos, el contenido estomacal puede subir hacia arriba porque no nos funciona bien el hiato. Entonces eso causa reflujos y eso puede estropear la calidad del entrenamiento. Entonces yo prefiero no comer nada. Ahora, por ejemplo, que estoy intentando crecer, que estoy subiendo peso, sí tomo, sí como antes de ir a entrenar, ¿vale? ¿Qué hago? Bueno, pues que sea una cantidad de volumen estomacal muy pequeño, ¿vale? Yo me tomo, bueno, el de salud actual que tengo es un batido con leche, betalanina, café y a veces, según el ámbito en el que me levante, pues algo fácil de digerir, como una vacita de proteínas o algo así. Y me voy a entrenar. Eso en el estómago ocupa muy poco, ¿vale? Y desde que lo tomo hasta que entreno pasan unos 40-50 minutos. ¿Por qué digo esto? Porque sí que tomo algo, pero no es un gran desayuno, ¿vale? Y otra vez voy en ayunas completo, pero eso es buscando mi comodidad, porque lo que más prima es que el entrenamiento sea de calidad. Cuanto de más de calidad sea el entrenamiento, más hipertrofia podrás conseguir después, siempre que cubra las necesidades que necesitas. Y lo de la vía MPK, MTOR, etcétera, etcétera, no ha hecho más que confundir a la gente, pensando que si la insulina está en el torrente sanguíneo, entonces almacena grasa. No, al igual que está la insulina, está la hormona de crecimiento, está las catecolaminas, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay otro tipo de hormonas que están en la sangre al mismo tiempo que la insulina, y la acción es conjunta de todas. La insulina transporta, lo otro quita y continuamente se está metiendo grasa en los adipocitos y se está sacando de una renovación continua. Entonces, esto de la vía MPK, vía MTOR, o esto de tomar insulina antes de entrenar para favorecer el anabolismo, no. El entrenamiento de hipertrofia es catabólico por naturaleza. Tenemos que favorecer el catabolismo, el daño muscular, las roturas, las laceraciones, etcétera, en su justa medida, para que luego llegue a cabo la recuperación. Hay que dañar las células, no hay que matarlas, ¿vale? Que esto es muy importante, que a la gente a veces se lo olvida. Y creo que sería bueno que la gente se deje de centrar en tantos tecnicismos de la vía MTOR, vía MPCADA, porque sí, simplemente daos cuenta que hay culturistas de los más grandes, ¿vale? Que se levantan, hacen seis comidas al día, repartidas cada tres o cuatro horas, entrenan entre dos de esas comidas, ni pre, ni post, ni intra, nada. Usan química, sí, como el resto, que utilizan pre, intra y post, ¿vale? Y llegan al mismo tamaño y al mismo crecimiento muscular. Tenemos que hacer del entrenamiento lo más prioritario, que entrenar fuerte e intenso sea lo más prioritario. Conozco mucha gente que las bebidas intra les hincha el estómago, no entrenan bien, les da somnolencia, no la metas, da igual lo que digan los estudios, da igual lo que digan, está claro que a ti no te estaba lindo. Conozco mucha gente que se empeña justo nada más acabar de entrenar cuando está en el baño, con el batido allí, agitándolo en el vestuario, y llego incluso a escuchar, ¡fue, cara, no me entra nada, estoy embuchado! No te lo tomes, no te lo tomes, deja que descanse el sistema digestivo, deja que el sistema nervioso simpático se relaje, y deja que el sistema nervioso parasimpático pueda ejercer sus funciones, entre ellas el entérico. Al final lo que cuenta es que el cuerpo esté nutrido de manera continua, y tenemos que utilizar la suplementación para hacer todo esto más fácil, más cómodo, más llevadero, y mejorar el rendimiento. Yo no podría tomar proteínas antes de ir a entrenar sólidas, pues tomo un batido. Pero no nos empeñemos en separar vía MPK, vía EMTOR, insulina, si la insulina trabaja entonces esto no, no, porque estáis dejando de lado muchísimas cosas. La propia adrenalina es una hormona que es anabólica a nivel lipídico y es catabólica a nivel lipídico. Esto ya lo he explicado en otros vídeos con los receptores alfa tipo 2, etc., que es sobre lo que ejerce acción la lumbina, etc. La propia adrenalina, que es que más grasa nos puede hacer almacenar grasa, que de hecho eso es lo que hace la adrenalina por las noches cuando está en su emisión más baja. Los niveles más bajos de adrenalina lo que hacen es almacenar grasa. ¿Por qué? Porque activan los receptores alfa tipo 2, que son los más sensibles a la adrenalina que hay. Entonces, ¿qué sucede? Luego están los alfa tipo 1, tipo 3, etc. Cuanto más cantidad de adrenalina hay, más se van activando los otros receptores, que sí son lipogénicos. Entonces, en presencia de mucha adrenalina se activan todos los receptores y en su mayoría son lipogénicos. Pero cuando las cantidades son muy pequeñas, debido a lo que son los más sensibles a la adrenalina, solo se activan esos de un umbral de sensibilidad más bajo, que son los alfa tipo 2, que son los que favorecen la lipogénesis, la creación de grasa. Fijaos cómo una misma hormona puede trabajar de las dos maneras. Entonces, no separeis todo en blanco y negro, porque no lo es. Entonces, a la respuesta, si entrenar en ayunas sirve para activar la MPK, sí, sirve para crecer, sí, pero sobre todo tiene que servir para que entrenéis más cómodos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!